Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diccionario 365. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra saldo. Bueno, saldo puede referirse a varias cosas. La primera sería una cantidad de una cuenta, la cual resulta a favor o en contra de alguien. La segunda sería el resto de mercancías que se venden a bajo precio. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.